El pasado miércoles 27 de julio, dos jóvenes fueron asesinados. Las muertes violentas en Sonzón no paran y las cifras llegan a épocas donde había presencia de grupos armados ilegales. Como Angelo y Steven, fueron identificadas las más recientes víctimas de la racha de violencia que atraviesa Sonzón y que parece no tener fin. Angelo tenía 16 años de edad y Steven, 19, dos jóvenes que entraron a engrosar la cifra de muertes violentas en el municipio. Tristes por la pérdida de estos dos jóvenes, un saludo de solidaridad a la familia. Yo sé que eso no recupera la vida de quienes se fueron, de quienes la perdieron, pero sí enviarles el mensaje de apoyo y de solidaridad. Por ahora trabajo contundente en contra de estas estructuras, con operaciones que se vienen adelantando ya desde hace varios meses y que pronto tendrán un resultado completamente positivo. Por el momento, dos capturas del primer homicidio que ocurrió en el barrio El Trigal. Esas dos capturas son de los presuntos autores materiales del hecho. En este momento están siendo judicializados, en este momento están llevando a cabo las audiencias que corresponden y esperamos que se terminen esas audiencias, tener la información concreta para también entregarse a los medios de comunicación. Con el segundo homicidio, pues avanzando en investigación y tras la pista de qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron esos móviles. Esperamos que con la captura de estas personas y con lo que se viene trabajando de parte de la CIGIN y de estupefacientes en el municipio, pues se den unas acciones absolutamente concretas y contundentes para detener este tema de los homicidios que nos viene perjudicando de una forma abrumadora. Porque realmente es muy difícil el tema, muy grave. Pues estamos en unas cifras por encima de las que teníamos el año pasado que también eran altas. Entonces esto, pues por supuesto, nos pone todavía en muchísima más alerta, pues sí, por supuesto, porque son demasiado jóvenes los que han sufrido también y los que han sido víctimas de toda esta situación. Sin embargo, nos seguimos trabajando, dando la cara, respondiendo, buscando frenar esa ola de homicidios que tan mal nos ha dejado parados. Necesitamos resultados, ya pues se ha venido capturando así personas que tienen que ver con esas bandas que están aquí, pero necesitamos hacer una cosa mucho más masificada y viene, porque sobre eso se viene trabajando hace varios meses. También encontrar los responsables intelectuales que son los que vienen generando también de buena manera eso que está ocurriendo hoy en Sonzón. Ahorita, pues buscar también que se haga justicia con los que se capturaron. No parar ahí y seguir haciendo el llamado a la tolerancia que las vidas son invaluables. Es que no tiene por qué perderse la vida de nadie, ni de ningún joven, ni de ningún adulto, ni de absolutamente nadie por ninguna situación, porque no es para llegar hasta esos extremos y menos de darle tan poco valor a la vida, porque es que aquí se le está dando muy poco valor a la vida. Es decir, simplemente los delincuentes entonces con la adrenalina en la cabeza le disparan a cualquiera, eso no puede ser. O sea, eso es fatal para nuestro municipio, para nuestros jóvenes y vamos a hacer unas mesas de concertación nuevamente solicitando el apoyo a la gobernación para que nos acompañe y nos ayude para buscar alternativas en materia de prevención, de acompañamiento, de ayuda y de contrarrestar todas estas situaciones que se han venido dando difíciles, pero muy difíciles, de violencia y de homicidios en Sonzón. Uno de los hechos que más conmocionó en estas nuevas muertes es que al parecer el joven Ángelo, de 16 años, no era la víctima inicial de los sicarios. Con el temor de pecar también, en caer en rumores, la información que llegó a mí, por digamos fuentes muy cercanas a lo que sucedió, era que él iba acompañado, los presuntos homicidas, iban a ir en busca de otra persona, aparentemente al no dar con él, al no interceptarlo, al ver que les huyó, vieron a Ángelo que estaba acompañado, la chica logró huir, a Ángelo lo tomaron a la fuerza, no fue una bala perdida aparentemente, no fue un error, y según, sigo insistiendo, con miedo a pecar en caer en rumores, no podían dejar cabos sueltos, por eso lo asesinaron. Ha sido pues un año muy sangriento para la juventud sonzoneña en específico, hemos tenido pues bastantes casos de muertes violentas, la gota que rebosó el vaso fue la muerte de nuestro compañero y líder juvenil Ángelo, porque pues de una u otra manera, muchas veces uno se hace el cómplice al mirar hacia otra parte, cierto, y uno peca en el sentido de que no, si lo mataron era por algo, y es el decir de la gente, algo malo estaba haciendo, alguien bueno no lo matan, y la peor de todas, estaban en el lugar equivocado, entonces eso que nos quiere decir, cuáles son los lugares correctos para estar en Sonson y cuáles son los lugares incorrectos, no considero que haya un lugar correcto o un lugar incorrecto, personalmente pues lo conocí, trabajé de la mano con él, y muchas personas que lo conocimos podemos dar fe de que él, al igual que todos, con sus defectos, a pesar de que era un adolescente y todos en la adolescencia somos complejos de tratar, él era una persona que se movilizaba, era una persona que ayudaba, muy proactivo, era una persona que realmente trataba de hacer el bien sin mirar a quien, porque él era una persona que no juzgaba a nadie realmente, él trataba de convivir con todos. Nosotros como líderes juveniles, de momento, con los recursos que tenemos, que simplemente es nuestras manos, nuestras ganas de camellar, nuestro dolor, porque es un dolor el que nos está movilizando a todos en este momento, pues es sensibilizar, eso es lo que nosotros ahora podemos hacer, el llamado a la fuerza pública, el llamado a la administración municipal, es buscar estrategias que realmente sean efectivas, ya vimos que llenar el municipio con fuerza pública, inundarlo de fuerza pública, al son de nada, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón de ser, hay que buscar estrategias, hay que buscar la raíz del problema que muchas veces es el entorno psicosocial y familiar de todas las personas, en su mayoría, que están siendo afectadas. La seguridad del municipio en este momento muchas veces depende de las mismas bandas criminales, estamos a poco, creo yo, de empezar a tener fronteras invisibles, y eso sería muy triste. Es así que el municipio de Sonzón está llegando a cifras de muertes violentas no vistas desde hace varios años, época del conflicto armado.